Una noche más Que no puedo olvidar como tú a mí me lo hacía lento Sé que puedo olvidarte pero la verdad es que no quiero Tengo miles pero en mi lista será el primero El primero Yo no me esperaba que tú me pasaras Miles de palabras con una mirada y preguntan ¿Qué fue de lo nuestro, bebé? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Será tu recuerdo lo que a mí me está matando Me trago el orgullo siempre que sea por tus labios Te brillan los ojos cuando yo te bailo Carita de bueno pero conmigo eres malo Será tu recuerdo lo que a mí me está matando Me trago el orgullo siempre que sea por tus labios Te brillan los ojos cuando yo te bailo Carita de bueno pero conmigo eres malo Imagínate tú y yo donde nadie pueda vernos Mi cama o el sitio para escondernos ¿Qué tal si tú y yo paramos el tiempo? Solo imagina que no hay nada que perder Conmigo escápate Venga decídete Te quiero ver en la mañana conmigo Yo te caliento bebé si tienes frío Curioso que todo empezó siendo amigos Niña buena ya no lo sé contigo Y ahora míranos Que esto quede entre tú y yo Que no haya testigos Será tu recuerdo lo que a mí me está matando Me trago el orgullo siempre que sea por tus labios Te brillan los ojos cuando yo te bailo Carita de bueno pero conmigo eres malo Será tu recuerdo lo que a mí me está matando Me trago el orgullo siempre que sea por tus labios Te brillan los ojos cuando yo te bailo Carita de bueno pero conmigo eres malo